No puedo ocultarlo mal Me gustas mucho No puedo ocultarlo más Me gustas mucho No podré ocultarlo más, es que usted me gusta Desde hace tiempo que se convirtió en mi musa Perder su amistad es lo que me asusta No verla por días es lo que me angustia Yo la quiero tanto, créame yo no miento De haberla conocido estoy muy contento Usted no imagina lo que por ti siento Pero lo aseguro son buenos mis sentimientos Usted me conoce y sabe que la quiero Le robaría un beso el 14 de febrero Usted será mi dama y yo su caballero Deme chance porfa lo que siento es sincero Es que yo la quiero con toda mi alma Quiero presumir que tú eres mi dama Si me lo permiten no haré que te arrepentas Yo seré tu príncipe y tú mi cenicienta No puedo ocultarlo más Me gustas mucho No puedo ocultarlo más Me gustas mucho Quiero que sepas que tú me gustas mucho Es el Stamper El Jumper Club en los coros Y esto dice así Déjenme contarle lo que siento yo Lo tengo aguardado aquí en mi corazón Vengo y se lo expreso en esta canción Porque tú has sido la que me da inspiración Te quiero tanto Mi niña hermosa Te amo porque tú eres Maravillosa Eres más bonita que los pétalos de rosa Te quiero por eso Y por mucho más cosas No puedo ocultarlo más Me gustas mucho No puedo ocultarlo más Me gustas mucho